La Policía Nacional capturó a un hombre con actitud sospechosa cuando manipulaba a un cajero de forma ilícita. Esta persona, identificada como Oswaldo José Valero Ramírez, de 31 años, de nacionalidad venezolana, le hallaron una tarjeta de crédito internacional prendida de una sustancia líquida pegajosa. Luego de la aprehensión en flagrancia, lo trasladaron hasta la unidad de ración inmediata por el delito de obstaculización ilegítima al sistema informático o red de comunicación. Gracias a la información oportuna aportada por nuestros ciudadanos, logramos en la zona bancaria la captura de un ciudadano de nacionalidad venezolana, el cual estaba manipulando de forma ilegal los cajeros, colocando elementos que obstruían la salida del dinero y de esta manera hurtárselo a los ciudadanos que iban a retirar de los mismos. Esta persona inmediatamente fue puesta a disposición de autoridad competente, la cual determinó medida intramural en sitio carcelario. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.